3, 2, 1, ¡Felicidades a la delegación de Soña Palma! ¡Felicidades! Nos ha permitido abrir puertas con los niños, con las niñas, con los padres, las madres, los docentes, para que generemos ese acercamiento, para que vean en la Policía Nacional Civil a un policía que está para ayudarles, que está para orientarles, para guiarles, para enseñarles. Es un parte de nuestro apoyo en la Embajada a los esfuerzos del Gobierno de El Salvador en las actividades de prevención para la juventud al riesgo. ¡Felicidades!